Mañana, 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 me voy, me voy de aquí, te quedarás llorando, palomita cúculi. Mañana, 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 me voy, me voy de aquí, te quedarás llorando, palomita cúculi. Palomita encantadora, tu palomo parte ya, y te apenas porque sabes que tal vez no volverá. Palomita encantadora, tu palomo parte ya, y te apenas porque sabes que tal vez no volverá. Mañana, 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 me voy, me voy de aquí, te quedarás llorando, palomita cúculi. Mañana, 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 me voy, me voy de aquí, te quedarás llorando, palomita cúculi. Palomita encantadora, tu palomo parte ya, y te apenas porque sabes que tal vez no volverás. Palomita encantadora, tu palomo parte ya, y te apenas porque sabes que tal vez no volverás. Palomita encantadora, tu palomo parte ya, y te apenas porque tal vez no volverás. Cuando suenen las campanas, no preguntes quién murió, si tan lejos de tu lado, quién podrás ser sino yo. Cuando suenen las campanas, no preguntes quién murió, si tan lejos de tu lado, quién podrás ser sino yo.